Música Bienvenidos a Intense Metal El podcast que inhala hormigas antes de comenzar Yo soy Edson y el día de hoy como todas las semanas me encuentro con el buen Hugo ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están inadvertidos? Estamos en una nueva emisión de Intense Metal Hoy, como pueden esperar, estamos a 16 de febrero de 2020 Y este programa está dedicado a la banda que lo empezó todo Exactamente, a la banda MS Exactamente La banda que hace unos cuantos días, el pasado 13 de febrero Cumplió 50 años de existencia, ¿verdad? Bueno, de la emisión de su primer disco Exactamente Fue el 13 de febrero de 1970 Donde cuatro chavales en Birmingham Sacaron un disco, su primer disco, su disco debut llamado Black Sabbath Que contiene la canción Black Sabbath y la banda en cuestión es Black Sabbath Exactamente Y entonces por eso el día de hoy les traemos este episodio especial en el podcast En este episodio número 32 32, ya es el 32 Y vamos a hablar de Black Sabbath Ajá, vamos a hablar de Black Sabbath ¿Qué onda con Black Sabbath? Pues qué onda, qué fue ¿Qué fue? Pues bueno, Black Sabbath, la banda lidereada Yo creo que por Tony Ayumi en la guitarra Gizzer Butler en el bajo Ozzy Osbourne en las vocales Y Bill Ward en la batería Esa es la La alineación Original La alineación que lo empezó todo Dentro de sus primeros siete u ocho discos Son los que ellos estuvieron juntos Y después hubo muchos cambios de alineación De hecho, si te metes a la página oficial de Black Sabbath Los discos de De Con Ian Gillan Con Ronnie James Dio Pues no aparecen como tal O sea, Black Sabbath para Ahorita ya que Se acabó Black Sabbath Fue Ellos cuatro Bill Ward Ozzy Osbourne Tony Ayumi Y Gizzer Butler Ok Y pero bueno, hay que mencionar que Antes de ser Black Sabbath No era Black Sabbath No Corría el Verano de 1969 Aquí el verano del 1969 Ajá Entonces Era una Una bandilla Que se llamaba Tol 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 Polcatul Polcatul Exactamente Polcatul Bluesband Ajá Ajá Que Según dicen las malas Lenguas O las buenas tal vez Sí Que Tuvieron dos presentaciones en vivo Que salieron súper fatal ¿No? Una En la En la primera En la que la gente Pues dijo No, pues no más ¿No? Y se empezaron a salir ¿No? Y la segunda Ya había escuchado una historia por ahí Que El lugar donde iban a hacer su presentación Dijeron No, pues es que Los de Polcatul Nos están robando A nuestras mujeres Entonces Como que el pueblito No sé si era como un pueblito Dijeron No, vamos a armar la revuelta ¿No? Entonces Pues ya no Pues no tocaron ¿Ah? Entonces Dijeron No, pues es que Polcatul No No, no pega No pega Exactamente Entonces Cambiaron Su nombre A Earth Earth Bluesband Earth Bluesband Exactamente Ajá Sí, yo aquí tengo El origen ¿No? En esta edición de colección El especial de La Antigua Mosca en la pared La revista La mosca en la pared Sí El número 17 Estaba dedicado a Black Sabbath Y por 29 pesitos Tenías una Eh Revista Pues más o menos genérica ¿Verdad? Este En cuanto a información muy básica De la banda Pero tú como chiquillo La comprabas Exactamente Entonces tengo esta revista Que dice más o menos así Entre las fábricas del suburbio de Aston Famoso por el equipo del fútbol inglés Aston Villa El guitarrista Tony Iommi Que en realidad se llama Anthony Frank Iommi Que nació el 19 de febrero de 1948 Entonces también vamos a celebrar su cumpleaños Eh Era un joven Bueno, es un joven de ascendencia italiana Y hacía equipo con B. Ward Llamado William Thomas Ward Que nació el 5 de mayo de 1948 Baterista quien conocía desde su infancia Y con el cual a finales de 1967 Formaba parte del grupo Mitology Ellos dos Para el 68 Ya contaban con cierta audiencia en su región Lo mismo que en Alemania y Suecia Porque están a la vuelta, ¿no? O sea Sí, se quita Eh Lugares en donde se presentaban con mayor frecuencia Para interpretar cobres de John Mayer en Blues Breakers Buffalo Springfield Cream Eh Y otras bandas, ¿no? Sin embargo, mira El 27 de mayo del 68 Fueron arrestados por posesión de marihuana Y quedaron en libertad condicional por dos años Perdieron muchos contratos en esta banda Mitology Y se separaron Entonces El guitarrista Fíjate El guitarrista rítmico Gizer Butler Que en realidad se llama Terence Michael Butler Nacido el 17 de julio de 1949 Tiene una banda que se llamaba Rare Breed Interpretaba covers de los Doors Y una banda llamada Tomorrow Y pues Estaba con tendencias claras a experimentar Canciones de los Beatles O de Frank Zapp Entonces Él pasó Por una tienda de discos De instrumentos musicales Y leyó un aviso Que decía Ozzy Sieg Nitzagig Que significa Ozzy necesita una tocada Ok Entonces Pues ahí se daba cuenta De que era su Pues él se manejaba a Ozzy solo, ¿no? Sí, claro Entonces Según esto Es bueno Ozzy es fan de los Beatles O sea, él andaba con mucha De esa onda, ¿no? Sí También pues son de Inglaterra Obviamente Exactamente Entonces Ozzy Osbourne Llamado en realidad John Michael Osbourne Entonces no le pongan a sus hijos Ozzy Ok Porque así no se llaman Pónganle John John Michael Osbourne Nacido el 3 de diciembre de 1948 Fue aceptado en la banda La banda de Gieser Butler Pero pues nunca se presentó Porque sus miembros se separaron Entonces De casualidad Dejaron ese Ese anuncio De Ozzy Signe Zagig En la tienda de instrumentos Y Tony Ayomi Lo leyó Bill Ward y él Tony Ayomi Fueron entonces a visitar Al tal Ozzy Y en un intento De formar otra banda ¿No? Vamos a ver si pega ¿No? Mientras caminaban Hacia la dirección Del anuncio Tony comentaba a Bill Que conocía a Ozzy De la secundaria En Birmingham A quien constantemente Molestaba y maltrataba Y que por supuesto No le simpatizaba Para sorpresa De Tony Ayomi ¿A quién molestaba? ¿A quién? Tony Tony A Ozzy Ajá El monedador Para sorpresa De Ayomi El Ozzy Que abrió la puerta Era el mismo Al cual pateaba Sus canicas En la escuela Sin embargo Tras platicar Por un rato Las cosas cambiaron Y Ozzy Les presentó A Giselle Butler Quien entusiasmado Accedió a dejar La guitarra Y cambió solamente Las cuerdas De su vieja Fender Por las cuatro De un bajo Oye imagínate Cómo ha de haber sido Esa Esa reunión ¿No? O sea Abres la puerta De tu casa ¡Ah! Es mi voleador Maldita sea Es el que me hacía Calzón chino Sí La neta Qué feo ¿No? Sí No Espantoso Y ahí ya salió Que se transformaron En la polka Blues band Blues band Y el earth Que luego dejaron De ser Que bueno Que yo sabía Que cuando eran Polka talk Digo Tocaba como una especie De Sí como de Bueno Obviamente blues Simplemente es blues Pero como que Esa parte Como que hippie Del rock ¿No? O sea Como más Como decirlo Como más Pues andaban en drogas Los chavos Ya saben Sí Pero tenían un Saxofonista Y un segundo Guitarrista Exactamente Ya después Qué bueno O sea No quiero decir Sus nombres Porque no me lo sé Pero Sí Sí ¿Verdad? El saxofonista Se llama Alan Aker Clark Y pues me encajaba Y el otro guitarrista Era Sly Jimmy Phillips Mira yo aquí Todo Aquí todo Entonces Iba ahí la banda Y más o menos Dos tres Y Tony Ayumi Deja la banda Porque Ian Anderson De Yet Routool Le dijo Vente Vamos para acá Vamos a A tocar juntos Tú eres buen guitarrista Que también Yet Routool Tiene también su historia Digo No es como O sea Sí es una Muy buena banda Pero no Creo que no se le dio Bueno en estos tiempos La importancia Tal vez que debería Exactamente Y bueno Nada más Tony Ayumi Con Yet Routool Grabó las sesiones De El Rock and Roll Circus De los Rolling Stones De hecho está en En DVD y todo eso Entonces Tony Ayumi Y Art O sea Bill Ward Gisselbosler Yosí Se separan ¿No? Se separan Se separan Entonces Este Ahí Sucedió La catástrofe La catástrofe Bueno Cuando Bueno Cuando cambiaron de nombre ¿No? Hay una También como Los deditos Ah bueno Esa fue una Digo Tal vez para Black Sabbath Fue una Conjunción De De muchas cosas Que les pasaron Para crear el sonido De la banda ¿No? Sí Sí Así es Digo Una fue esa La La catástrofe Del señor Tony Ayumi Que perdió En Digo ya lo hemos comentado Aquí en el podcast Perdió Una Falange Sí Es horrible Que tan joven Hayas perdido Una falange ¿Qué es eso? Es una Pues acá un dedo Ah un dedo Sí Se le cayeron los dedos A Tony Ayumi Porque Imagínate ¿No? Yo ya Mira Y esto tú ya me contrató El éxito De aquí La abundancia Voy a Voy a comprarle a mi mamá Una estufa Y una lavadora Para que ya no se Un microondas No sé si en los microondas Pero No sé No sé Vamos a ver Vamos a investigar ¿Cuándo fue la creación De los Sí Bueno Y a su papá Le va a comprar Tu estéreo Así Tu bocina Para que la pongas Allá en la banqueta Cuando estés caguameando Con los compas Allá en Birmingham Exacto Sí Este Ah No sé si alcance a escuchar Pero ya llegaron los helados Sí Ahí se oyen Vamos Bueno Suspendemos el podcast Suspendemos el podcast No, no es cierto No, no, no Pero Déjame decirte Dato de vital importancia En 1945 Ajá Fue cuando se inventó El microondas Entonces sí le podía comprar Unas Ah bueno Sí Y como Llevaba poquito tiempo Escasos 20 años Yo creo que ya estaban caros Sí No cualquiera Dijo Con mi sueldo de Yetro Tull Se lo compro Se lo compro Se lo compro Sí, sí Entonces Ya dijo El éxito Yo ya estoy hecho Realizado 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 Pleno Si me quedo con Yetro Tull En el 89 90 Le vamos a robar Le vamos a robar un Grammy A metálica Como mejor interpretación De metal Sí Me quedo con él Aquí me quedo Entonces Fue con su jefe Porque él era obrero Él trabajaba en la zona industrial Él era obrero Era obrero Ajá Ganaba el mínimo Ganaba el mínimo Sí, ganaba el mínimo Entonces llegó Y Tocó Con la oficina del jefe De su supervisor Pero tocó exactamente así, ¿no? No, fue Ajá Sí, así Como con autoridad Sí, no Porque ya Le dije Usted es que es un viejo vejete Renuncio Renuncio Exactamente Renuncio Quiero mi finiquito Quiero Y mis tres meses Mis 90 días Y mis vacaciones Y mis vacaciones Y mi aguinaldo Y le dijo Ahora le va, va, va Pero Pues no seas gacho O sea Termina el turno Termina el turno Bueno Creo que suplantó Al pequeño Tim Que se puso borracho Estoy metiendo, ¿no? Y no fue a trabajar Dijo No, pues es que se fue Mejor tú hazte su turno Y ahí muere Y como Tony Yomi Como todo el mundo sabe Es un pan de dios Dijo Órale, va Va Nomás porque tú me lo pides Y de manera amable Y ya se fue a trabajar ¿Y qué hacía Tony Yomi? Pues cortaba metal Una prensa Y pues Si ustedes No son obreros O nunca han ido Pues deben de tener ciertas Precauciones Precauciones Que tu casco Que tus guantes Que tus botas Con castillo Digo, no sé si en esos tiempos Se tenía Tanto énfasis en eso Pues no sé Queremos suponer que sí Pero dada la mala suerte De Tony Yomi Se le fue la mano Y que le mocha la prensa Sus falanges Como tú dices Que son sus deditos Tony Yomi es zurdo Entonces De su mano derecha Que se le cae la puntita De Nomás la puntita De los deditos De sus falanges De sus falanges Y dijo No mames No mames Bueno Pero primero dijo No mames O sea porque le dolió Sí Luego dijo No mames Ya tenía la abundancia El microondas de mi mamá La lavadora Todos mis planes Ya se arreglaron Entonces pues estaba triste Que hizo para solucionar El problema O sea Buscó una solución Y es No me voy a dar por vencido Quemó unos corchos O unos Que no me acuerdo Unas corcholatas Plástico Y ahí molió Las puntitas De sus falanges De sus deditos Y con eso tocaba Pero le dolía harto ¿No? Le calaba Sí, sí, sí Porque pues Todavía ni cicatrizaba bien Pero pues el vato Era aquí Le había puesto limoncito No, pero no Sí, no Y eso hacía la brava Hacía la brava Unas gomas ahí En las falanges Y pues cuando tocaba Le dolía ¿Qué hizo? Pues voy a bajarle el tono Un poco más grave Más pesado Más pesado Para que no le doliera Para que estuvieran flojas Las cuerdas Ajá Y gracias a este accidente Pues tenemos el sonido Tan característico De Black Sabbath ¿Qué? Y subsecuentes Sonidos De lo que caracteriza Lo que es El merol Ok Y Bueno, ese fue el inicio De toda una Sí Entonces digo Y el otro tool Dijo A Ian Anderson Le dijo No, pues No me sirves así, chavo No me sirves así Entonces regresó con Earth Que después Como había otra banda Que también se llamaba Earth Cambiaron de nombre A una de las canciones De esta bandita De estos cuatro cuates Que es Black Sabbath Black Sabbath Pero bueno Que bueno Yo tengo entendido Que En un principio Antes de formarse Black Sabbath Cuando era Earth O en los tiempos En los que era Tolka Polk Tenían este O en los barecitos Así en los que tocaban Les pedían Como que No, pues tienes que tocar Tanto tiempo Entonces No tenían tantas rolas Entonces lo que hacían Era alargar Los tiempos de las canciones ¿No? Con las improvisaciones Y todos Entonces La canción De The Warning Del primer De Black Sabbath En un principio Duraba En aquellos tiempos Alrededor de 45 minutos ¿No? Digo Es una canción Que es bastante larga Dura 10 minutos Pero en esos tiempos Pues la hacían así Para completar El tiempo ¿No? Que les pedían Esa canción Con el tiempo Se fue convirtiendo En las primeras canciones Del primer disco De Black Sabbath Exactamente Entonces El 22 de agosto De 1969 Black Sabbath Ya cambiaditos De nombre Se encontraron Ante su primera experiencia En los estudios De grabación En los estudios Trident En Londres Y grabaron Como sencillo Las canciones The Rebel Y A Song For Jim Las cuales Este Son de su propiedad Esas canciones Pero pues nunca Se editaron Bueno Y ya se regresaron A Birmingham En su En sus Terruños En su pueblo Y de camino Hacia el Newton Community Center De Aston Un viejo local De ensayos Observaron que Enfrente Se encontraba Un cine En donde se proyectaban Películas de terror Ante muchos Mucho público Mucha gente Y formaba Esta gente Hacía filas Para entrar Con la premisa De que al público Le gustaba asustarse Y hasta pagar por ello Tomaron la decisión De cambiar el nombre De la banda Black Sabbath Ajá Entonces Oficialmente O sea Si sabemos Que es el 50 aniversario Del primer disco De Black Sabbath Pero oficialmente Black Sabbath Con el nombre Black Sabbath Debutó el 30 de agosto De 1968 En el Malvern Winter Gardens En Worcestershire Dos años antes De sacar el primer disco El nombre del grupo Fue escrito En el bombo De la batería Con cinta de aislar Así bien punks Para cubrir El que decía Earth Ya va ahí Y en el set De esa noche Escucharon los futuros clásicos Black Sabbath The Wizard N.I.D. Warning Warpix Que en ese momento Le llamaban Walpurgis Red Salad Y Fairies Were Warpix Que bueno Warpix sería Hasta el segundo disco Ajá Hasta el Paranoid Que bueno No tardaron mucho tiempo Es spoiler En el mismo año Exactamente El mismo año Fue Bueno El primer disco Black Sabbath Te la van a Black Sabbath Que continúa la canción Black Sabbath La canción Black Sabbath Fue en febrero Y el Paranoid Salió en septiembre Pero del mismo año Del mismo año Así en caliente Mira dijo Aquí No importa Entonces Pero dijeron Pues tenemos algo Un buen producto Un buen producto ¿No? Y aquí Bueno Black Sabbath El disco Se grabó En tan solo dos días A mediados de octubre De 1968 Ajá En los estudios Trident Con 600 libras Como presupuesto Y bajo la producción De Roger Bain En enero de 1970 Lanzaron un sencillo La de Evil Woman Ajá Y Wicked World Y después este El 13 de febrero De 1970 Fue viernes 3 O sea Imagínate Viernes 13 Por eso Por eso Por eso O sea A los que a ustedes No les gusta esto Del metal Está tan padre Porque es como Tiene tanta mitología Y tantas leyendas O sea Empezando de De Cómo se conocieron ¿No? De Ozzy Signix A Geek ¿No? Ajá De Cómo el accidente De Tony Yomi Formó su Su sonido ¿No? El Bueno Ahorita vamos a ver El oscurantismo De Geezer Butler Exactamente La locura De De Ozzy Entonces Y estas cosas De que bueno Vamos a lanzar El disco Y Black The Black Sabbath El viernes 13 ¿No? Es como También está como Que todo muy oscuro Muy Muy No está muy raro ¿No? Si o sea Fueron Digo No fueron los primeros En utilizar como Letras oscuras O satánicas Por decirlo así Pero No es que no fueron Los primeros Pero ya O sea Ellos fueron como que O sea Las letras El sonido Pues ya Ya con eso O sea ¿Qué más querías? Si El viernes 13 De febrero De 1970 El sello Vértigo Lanzó Black Sabbath El impacto Fue inmediato Pues el sonido De la banda No tenía precedente La guitarra De Tony Iommi Marcó la pauta Seguir por generaciones O sea El metal No me acuerdo Si fue Phil Anselmo El que dijo Que Pues O Rob Zombie No me acuerdo Quien dijo Que Pues prácticamente Todos los riffs De metal Ya fueron Escritos Por Tony Iommi O sea Nada más Las demás bandas Se tratan de Copiarle Esos mismos riffs La voz de O.C. Era extraña ¿Sí? O sea La verdad Creo que la única Que se le compara Es este El vocalista De Witchfinder General Pero es Muy característica La voz De O.C. Ya que Pues él no era Un cantante Bueno él no es Un cantante virtuoso Sí exactamente O sea Es más como La actitud Y la El énfasis En lo que ponen las canciones Que más como La capacidad vocal ¿No? Sí Y además Su carisma ¿No? Ajá Exacto De hecho se nota La diferencia Cuando se incorpora Ronnie James Dio Porque Ronnie O sea Cantaba O sea O si como que cantaba Sobre el mismo riff ¿No? Entonces Y Ronnie no Eh Gister Buckler Era el que Escribía Todas las letras Era el principal Y se inspiraba En la literatura De Dennis Whitley De Lovecraft Y algún libro De magia negra Que O.C. Le regaló Entonces este Tenemos todos Esos Esos Esas características Sí Pero bueno La canción La primera De De este disco Que Si tú La Black Sabbath Ajá O Black Sabbath El disco Black Sabbath Eh Bueno Dicen que Esta canción No fue escrita Por Giser Butler O sea Esa la escribió Tony Iommi Y O.C. Osborne Pero en base a una experiencia Traumática Que Que vivió Giser Butler Ah sí Eh Que es Bueno Esta canción Habla sobre un Un ente Que se está como Observando ¿No? O sea Así como Si estás en tu camita En medio de la noche Ajá Yo creo que le había Dado el ¿Cómo se dice? Se le subió el muerto Se le subió el muerto A Giser Butler Entonces yo creo Que fue lo que le pasó Porque a veces Él es lo que Él describía Un ente Que lo estaba observando Cuando él estaba así En su camita ¿No? Entonces este Que fue una experiencia Traumática Y esta Experiencia Se transformó En la primera canción De ese disco Es una historia De terror Básicamente En posibilidad De moverte Y ver esa presencia Y a ti Si te ha subido el muerto No Nunca había pasado ¿No? Si Pero como yo Dije No Esto es un Algo químico De mi cerebro Dije No Vamos a vivir la experiencia Nunca había pasado Luis Y nunca vi nada ¿No? Ari ¿Casa Productura Se te ha subido el muerto? Si ¿En serio? Si Platícanos tu experiencia Este Pues es que Estaba muy cansada Y Eso te pasa Cuando estás muy estresado Ah, porque Aparte de ser productora Es especialista Doctora En traumas Del sueño Claro Y este Entonces ya Estaba cansada Y me dormí Y ya de repente Me Así como que No sé por qué Me desperté Y Pero es como si Estuvieras como Detrás de Una neblina Como la neblina Que puedes percibir En la primera canción De Black Sabbath No tienes relación No Este no es un top No Vaya La tu puerta Lo que estás a punto De escuchar No Te va A perturbar Sobre todo Esta noche Sobre todo esta noche Cuando apagues Las luces Te ha hablado Otros Que te decía Buenas noches No ¿Qué? No pues ya Este Vi en el pasillo Así como una sombra Como estaba la luz Prendida Se veía como Como alguien Así avanzando Y ya Hacia aquí Ajá Y ya me quería Despertar Pero no podía Pero como que Según yo Yo creo que no ¿Verdad? O no sé Tenía los ojos abiertos Y ya ¿A qué hora era? ¿A qué hora era? Ay no sé Porque no tuve tanto tiempo Ajá Y ya Esto no me podía Despertar Y no me podía mover Y según yo Quería gritar Y no podía Y Y ya hasta que Como que moví Una pierna Y ya Me desperté Bien espantadilla Ajá Y ya Sudando Y luego escribió Una canción Ajá Salvador negro Sí Pero como le pasó El jueves Miércoles de ceniza Alma quebradiza Y ya Eso fue lo que pasó Así estuvo Así estuvo Ese rollo Vaya dato perturbador Vaya dato perturbador Oye pero Digo A mí nunca me ha pasado Pero Como que las Historias De las personas Que Que les ha sucedido Cuentan Cosas como muy similares ¿No? Yo si he escuchado A gente que le ha pasado Que se le sube el muerto Y dicen Ah pues es que si pasa esto Pues yo a mí no me pasó nada A mí no me pasó nada ¿No? No Bueno Y bueno Bueno Eso fue todo Eso fue todo No este Bueno también este Encontré por aquí Que hace unos cuantos días Incluso también Eh Salió a la luz Es la verdadera identidad Ah sí 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 De la De la modelo Del primer disco ¿Cómo es el primer disco? Eh Está una casona Abandonada En medio de la nada ¿No? O sea este montón No sepia Frente a esta Está la azuleta De una mujer siniestra ¿No? Así como Eh Nublado Como dice Ari Casa Productora Nublado A su alrededor Este los árboles Están como en otoño ¿No? Y con ramas Y hay un cuervo Y Y Sobre el pecho de la mujer Está como un gato ¿No? Mmm Es que no se alcanza Como ver Digamos que es un gato negro Ajá Eh Esta imagen fue captada Por el fotógrafo y diseñador Kif Y fue Este Usada Eh Como portada ¿No? Ajá Sí salió eso De que ya identificaron a la mujer ¿Quién es? Ajá Con motivo del 50 aniversario Del primer álbum homónimo Del Black Sabbath El fotógrafo Kit Macmillan Contó ¿Quién es La misteriosa mujer que aparece En la portada del disco? ¿Quién es? ¿Quién es? Eh Bueno La mamá de Ozzy No Era Bueno Leí la nota Pero no se la voy a leer completa Pero Ajá Era En realidad era una modelo Ah O sea no es como No fue un ente ni nada Era una modelo pero O sea imagina que No en realidad si fue un ente La contrataron Sí ya sé pero O sea la contrataron obviamente El diseñador la contrató Para tomar la fotografía Pero Eh Creo que lo que le llamaba La atención de ella Es que Digo Es como que En aquellos años Pues era joven ¿No? Y ahorita pues ya está Ya está 50 años después 50 años después Pero Eh Lo que le llamaba la atención Eh O por lo que Él la quería Para tomar esa fotografía Era porque Estaba como chaparrita Ajá Entonces Él quería hacer Que la casona Se viera así como que Grande Gigante ¿No? O sea Era una persona chiquita Y Pues cuenta la historia Que El día que tomaron la fotografía Hacía como mucho frío Ajá Entonces Eh La Como que la pose Que tiene El El ente Ajá Este ente Eh Pues más que nada Era porque Tenía el chingo de frío Entonces Sí porque está como así ¿No? Como agarrándolo Entonces se está cubriendo De que Ajá Hace frío Así es Entonces la revista Rolling Stone Publicó Un artículo Que arrojó la luz Sobre el tema Que durante Todos los años Fue un misterio Para los fans De la banda británica Mmm Vamos a ver La mujer que aparece En la portada Es Luisa Livingston Luisa Livingston Ajá A quien El El diseñador Macmillan Encontró a través De una Ya se los comenté De una agencia De modelos en Londres O sea no es como que tuviera Algo así como muy Algo muy rebuscado Tal vez Por eso se tardaron 50 años para Para decir esto Porque pues Pero es como Como parte del mito ¿No? Sí claro Así como que Lo compras O me giras en vinil O sea antes no existía Este tema de Satanismo O Ocultismo O cosas así O sea Como que no existía O sea por ejemplo Cosas relacionadas Así como que Con la música A lo mejor Robert Johnson ¿No? Que vendió su alma Al diablo En una En una Encrocijada ¿No? Por eso de Crossroads Charles Manson Que mató a Sharon Tate Este Porque escuchó Helter Skelter De los Beatles ¿No? Los Rolling Stones Que Con su simpatía Por el diablo Y cosas así Pero pues no había como Como abiertamente ¿No? Así como que Entonces sale Black Sabbath Con este tema Con estas canciones Como que muy Oscuras Oscuras o pesadas O que no se había Escuchado antes O sea imagínate ¿No? O sea Diga Que bueno Si no lo había escuchado Está bien perro Pues sí Bueno o sea te digo No eran como los primeros Que utilizaban letras satánicas Por ejemplo Ya lo hemos comentado La banda Coven Sí Pues era Sí o sea Los primeros dos o tres discos Eran meramente Como cuestiones satánicas ¿No? Pero era como un rock hipioso Así Ajá Así con el icon Acá Ajá A pesar que Black Sabbath Todavía tiene como que Muchas cosas blues Sí Luceras Sí De hecho Ya es casi Dieron un gran salto Del primer Sí bastante Pero por ejemplo En el primer disco La canción de Wizard Ajá Pues tiene Una armónica Y cosas así ¿No? Pero ya con el En el segundo disco Ya estaba Ya estaba ponchadón Ya estaba ponchadón Pero Pues sí ¿No? Black Sabbath Black Sabbath El disco Black Sabbath Ajá ¿Qué más podemos decir De este disco? Bueno pues ahí en redes sociales Les pusimos En Twitter Particularmente Les pusimos En el día del aniversario Pues publicamos Las canciones Para que escogeran La 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 chida ¿No? ¿Cuál es tu canción Favorita del disco? Mmm Mmm La de N.I.B. Yo creo ¿Crees? N.I.B. O sea creo O sea si es mía Estoy segurísimo Bueno Yo tuve la oportunidad De ver a Black Sabbath Dos veces Una cuando sacaron El disco El tour de True Teen El último disco Que sacaron Ya sin Billboard Y la gira De despedida Entiendo Así es Entonces Yo me acuerdo Me acuerdo mucho De Escuchar en vivo Este Black Sabbath O sea si estaba Muy cañón Porque me acuerdo Que el escenario Estaba todo oscuro Y nada más se veía El logo de Black Sabbath Y obviamente Cuando escuchen La canción Está como lloviendo ¿No? Como una noche Yo vio y así O sea Los acordes Que son Tres acordes ¿No? Sí Es como El llamado Tritono Del diablo ¿No? Que bueno Dicen que Tommy Ayumi No sabía Que era Que era lo de Es eso O sea Bueno es una nota musical O una Una escala de notas Que por alguna extraña razón Estaba prohibida Por la iglesia Sí Que hacía Lujuriosas a las mujeres Y agresivos a los hombres Al escucharlo Pero o sea Esos tres tonos Y en ese En ese tono Hay esas tres notas En ese tono Pues sí Te sigue estremeciendo ¿No? Dices Ay wey O sea imagínate Estás en los setentas Escuchándolo En tu cuarto De esa canción Y ves la portada Del disco Y dices No si está muy perro ¿No? Sí O sea Eso entre Black Sabbath Y N.I.B. Yo creo que la de Black Sabbath Es que me gusta como la La atmósfera ¿No? O sea Es como un todo Entre que ves la portada Sí Es como medio tétrico Y luego que se empieza Una lluviecita Una campana Está chido Pero bueno Vámonos Bueno ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Pues ya es que nada menos Comentó una persona Dijo que la de N.I.B. Entonces ganó Ganó N.I.B. 100% ganó Por unanimidad Unanimidad Gracias por participar Con nosotros Gracias por seguirnos Pero bueno No nos importa ¿Qué más tenemos De Black Sabbath? Bueno Estaba buscando algo De Lo de El tritono Del diablo El tritono Bueno en resumen Black Sabbath Es un disco tan pesado Como pues psicodélico Tiene Son poquitos Canciones Tan largas Las canciones Tiene pasajes instrumentales Se entrelazan Unas Con otras Con suites O sea Una suite musical Puede ser El primer disco Por muchos El primer disco De heavy metal O de Hard rock Pero Como te decía Siguen persistiendo Las influencias Del blues ¿No? Esos riffs Graves De la guitarra De Tony Yomi Serían la La marca De Black Sabbath Pues Toda su existencia ¿No? El disco Se desenvuelve Entre atmósferas Ominosas Alucinantes Una extraña mezcla Entre Un estado De conciencia Alterado Y entre visiones Este Raras ¿No? Así como Oscuras Satánicas El diablo Magia negra Entonces Está Está muy padre Es muy buen Muy buen disco Y ya Me gusta mucho Comprenlo Si no lo tienen Si es muy buen disco Yo solamente tengo el Paranoid El primero no lo tengo ¿Si lo tienes? Nada más tengo Tengo todos los objetos No, no sé No lo encontré Nada más tengo Bueno ahorita vamos a Enseñarles Una foto No, déjenme Platicarles algo De lo del tritono Pero cuéntanos ¿Qué es el tritono? En el ámbito De la teoría musical Digo yo no soy Versado en La cuestión musical Pero el tritono Es un intervalo Que abarca Tres tonos enteros Digo para los Entendidos en la música Sabrán de lo que Estoy hablando Yo no sé ¿Qué estoy diciendo? Tú lo estás leyendo Yo lo estoy diciendo Puede clasificarse Como intervalo De cuarta aumentada O de quinta disminuida El tritono ocurre Naturalmente En cualquier tono mayor O armadura mayor En el intervalo Formado Entre el cuarto grado Y el séptimo De tonalidad Por ejemplo En la tonalidad de Do Se forma un tritono Entre Fa y Si No sé qué dije Pero así es Exactamente Así de profunda Es este podcast ¿No? Pero Para que lo entiendan Escuchen Los primeros Riffs De la primera canción De Black Sabbath Sí, claro Total es eso Sí, exactamente Y Y Y Este Recomendamos mucho Black Sabbath Como dice Edson En ese mismo año En 1970 Un mes y después Salía el segundo disco El Paranite Así es Para que ya los Los inventó ¿No? O sea Black Sabbath Cuya portada Pues también está Como medio rara Es como un Un soldado Un soldado Con una espada Y con un casco Como de motocicleta Recorriendo Difuminado En el bosque Que bueno Recordemos que Este año De 1970 Digo Acababa De terminar Si no me equivoco La guerra de Vietnam No sé Yo nunca fui a pelear No yo tampoco Pero Acababa de terminar La guerra de Vietnam Y Pues Digo Black Sabbath Se inspiró En esta cuestión Por ejemplo Bélica Con la canción De Warpix Entonces que Bueno Obviamente Tomaban su inspiración De Pues de muchos lados Ellos dicen que Pues no son satánicos Ni nada Sí No de hecho No son satánicos Este disco tiene Warpix Paranoid Planet Caravan Iron Man Electric Funeral Hand of Doom Brad Salad Y Fairies Werewoods Todas son canciones Otas Sí De ese ¿Cuál es tu canción preferida? Es que por ejemplo Planet Caravan Que de hecho Pantera le hizo un cover Sí Este O sea Si se nota como Si 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 o Osborne cantando Entonces Sí Es extraña Es como la canción Diferente ¿No? Sí Del resto del disco Pero digo Planet es la más conocida Por todo el mundo ¿No? Es como Creo que la más conocida Es la de Iron Man No Paranoid ¿Crees? Bueno La gira de despedida Esa fue con la que se despidieron Con la de Paranoid Sí Sí Claro Sí Este Iron Man En ese tour De las que más me acuerdo Que Que tocaron Fue la de Fairies Werewoods Ajá Así es que No sabes De verdad O sea Te puedes sumir así como que En la música O así en vivo Dices Güey ¿Qué pedos? Estoy viendo algo que se hizo hace 50 años Güey Sí Yo creo que mi favorito es Electric Funeral Sí Bueno yo estoy entre Electric Funeral Y Hand of Doom Está muy buena 1970 fue un buen año Para Black Sabbath Sí Para muchos Exactamente Bueno es que ¿Qué más? ¿Qué más discos hubo en 1970 Que dijeras Güey Muchos yo creo Sí Deja Deja Pero Pues sí Estos dos discos Que digo Este año van a cumplir 50 años 50 años 5 décadas Está muy Muy cañón ¿No? O sea 1970 Eh 1970 Sacaba Alice Cooper Su disco Easy Action Ok Atomic Rooster Dead Walks Vigilio Es que se ha hecho Atomic Rooster Está muy bueno Eh Obviamente Black Sabbath Con el disco Black Sabbath Y con Paranoid Eh También Salió Un disco De Los Credence El Pendulum De 1970 En Rock De Deep Purple En Rock De Deep Purple Así es Que Deep Purple Es más como No sé Es que estaba en una Si era rock Pero era una variante Diferente O sea No creo que O sea ¿Ya era Heavy Metal Con Deep Purple Y En Rock? No No creo O sea Me suman Como Hard Rock En 1916 La Led Zeppelin 3 Esta vez es personal Live At Least De The Who El primer disco Solista De McCartney O no sé De Paul McCartney El Atom Heart Mother De Pink Floyd El Morrison Hotel De De Las Puertas De Las Puertas Abraxas De Carlos Santana Ajá Y muchos más El Lizard De King Crimson También estuvo Ese año El álbum De Navideño De los Jackson Five Y Y Uf El disco De Feliz Navidad De José Feliciano Y Y El tercer álbum De estudio Del cantante mexicano José José El Triste Entonces fue Junto a todo esto Saleron estos discos De Laxado Oye no Pero sabes que está chido Es como O sea Estás Que José José Ya está muerto Y Ozzy no Está en cabrón ¿No? Sí está en cabrón Pero O sea Si le entraba muy duro Al chupe José José Pero Ozzy está más cañón Le entraba las drogas cañón Sí ¿Verdad? Sí ¿Y nunca perdió la voz? Nada ¿Por qué? ¿Por qué se murió? José José Antes que Ozzy Osborn No sé Pero Ozzy también Así como Pues es que también José José Le hacía acá Las drogas machín Sí No sé ¿Nunca me invitó? No A mí tampoco Pero bueno Pero sabes que está chido O sea Es a lo mejor Lo que acabas de decir Como que Escuchas música Y dices Bueno 1970 Pero ¿Qué pasaba? ¿No? O sea Que existía José José O sea Sí Y José Feliciano Y José Feliciano Ajá O sea Te da como que una idea De lo que sucedía En ese año ¿No? Sí Pero por ejemplo José José ¿Qué? A ver ¿Quién va a recordar? ¿El mundo ¿Quién va a recordar más? ¿A José José O a Black Sabbath? Pues obviamente Güey A José José No Pues a Black Sabbath O sea Mundialmente Sí Sí ¿No? Digo No A lo mejor Si le preguntas A tus papás A tus apelitos Pues ¿Quién es Black Sabbath Güey? En 50 años Pues no sé si está en vivo A tus papás Pero No ahorita Ah ahorita Pues sí Pero Black Sabbath Pues sí Pero aparte José José Nada más cantaba Pues sí Era intérprete Ajá Vale verga José José Sí tiene bonita voz Pero pues ¿Qué? Nada más se canta eso Y el güey cantaba Pues sí Tony Tony Ayomi Creó Un estilo Creó varios estilos musicales Porque creó el doom El groove metal El heavy metal Que bueno A partir de ahí Surgió todo lo demás ¿No? Sí Trash Bueno o sea Eso fue como que el parteaguas Pero A pesar de que Siempre nombramos Como que a los principales Este Miembros De Black Sabbath Pues Black Sabbath Ha tenido Uh Sí No Chorros ¿No? Chingas de límites Y ya dijimos que Gizzer Butler Bill Ward Tony Ayomi Y José Osborne Serían la animación original Ajá Ya en la Cuando se fue su gira de despedida De la banda El 4 de febrero de 2017 Cuando apenas iban a cumplir O sea Si se hubieran esperado un año De la gira de despedida Hubiera acelerado 50 años De Black Sabbath Y dijeron No A los cuéntenme Entonces El 4 de febrero de 2017 De 2017 En Birmingham En su ciudad natal Ajá Black Sabbath Nada más conformada Con ocios Por un tonillo Gizzer Butler Y un Baterista invitado Agregado Ajá Decidieron Que es muy bueno, ¿eh? Tommy Kuf Kuf ¿Cómo se llama? Pero si Riego, ¿no? Que Toca en la banda de Ozzy Pero pues sí Este Eh Se despidieron Pero pues sí De un chorro de De bandas, ¿no? Ajá Que bueno, se han tenido De bandas de miembros Ajá De buena parte de Ronnie James Que es de sobra conocido Eh, Ian Gillan Ian Gillan Que estaba Bueno, fue Boss De Black Sabbath Ajá Que él Cantaba en Deep Purple Sí En Deep Purple Ay, el bajista Ay, el bajista Que no me acuerdo Cómo se llaman Ian Peace Se llama el bajista David Purple El original Entonces Este Entra la banda David Coverdale Que después hizo Whitesnake En la voz Y en el bajo Este Se quedó Glenn Hughes Entonces Ellos sacaron Por ejemplo El más famoso disco Que sacaron ellos juntos Fue Con Richie Blackmore Y Ian Lord No John Lord Este Sacaron el de Burn Entonces Si ves Busca Burn Deep Purple De Meebo Sale Glenn Hughes Canta Entonces Ayudaba a David Coverdale O sea Eran dos cantantes Muy cabrones Entonces Glenn Hughes Y Glenn Hughes También Tiene Eh Bueno Tony Iommi Tiene discos solistas Y también Este Está con Con él Entonces Si Glenn Hughes Es gran Bajista Cabrón Y cantante También cabrón Bueno Vamos a seguir Nombrando El señor Glenn Hughes Que ya nos ilustró El buen Hugo El señor En la batería Cosi Powell Cosi Powell El tampoco Sabes quién es Cosi Powell Sí, sí, sí O sea Rainbow O sea Tío Cosi Powell Vinny Apis En la batería También Es que no sé Vinny Apis 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 No sé Es que tiene un hermano Que no me acuerdo Cómo se llama Pero tocaba De batería Con Rod Stewart Entonces como que se pronuncia Diferente el apellido Pero sí Él tocó Bill Ward Se va Después de grabar El disco De 1980 Heaven and Hell Heaven and Hell Se va a Bill Ward Y entra Vinny Apis Y Apis Y este Saca el segundo disco Que es el Mob Rules Vinny Apis También el señor Tony Martin Tony Martin Que ya fue como En la década De los 80s Y 90s Que estuvo ahí Cantando Que pues es buen Buen cantante Pero Pero pues no Obviamente no tenían Como que la misma Carisma Que o sea Como Dio O Ian Gillian O Creo que grabaron Eternal Idol Headless Cross Que es como los discos Menos Reconocidos ¿No? Sí De hecho Ya está muy cañón Encontrar esos discos Sí Está como muy complicado También el señor Ray Gillian Alguien En la voz En el tambor Dice En lugar de batería Tal vez tocó En los tambores El señor Eric Singer Batería Viv Bevan Bobby Rodinelli Bob Diceley Geoff Nichols Neil Murray John Kale Dave Walker Terry Chimes Mike Bording Dave Splits David Donato Craig Groover Y Joe Bort O sea Se han tenido Como muchos miembros Sí De hecho Este Hay un disco No me acuerdo Cómo se llama Seven Seven Star O algo así De Ah sí De ahí viene Tony Iommi En la portada Ajá Sí Black Sabbath Fear Ring Tony Iommi Seven Star Se supone que era El primer disco Este Solista De Tony Iommi Pero la disquera Le dijo No ni madres Este Que salga como Black Sabbath Que salga como Black Sabbath Entonces era el único El único Este Miembro original De Black Sabbath En ese En ese entonces ¿Cómo ven? Ah muy bien Impresionante ¿no? Sí Impresionantísimo Entonces Este Digo Ya Ya que se acabó Este podcast Entonces nada más Pudimos Hablar muy poco De Black Sabbath Porque su historia Es Es Bastante Así es Entonces también Valdría la pena Hacer otro podcast Acerca de Esta etapa oscura De Black Sabbath ¿no? O sea De los ya Ochentas O sea De los discos No tan conocidos De Black Sabbath Este ¿Qué fue lo que pasó? Este Hubo ahí Chanchullo Por parte de Sharon Osborne Para que no salieran Al mercado Estos discos O los boicotearan Porque eso dice El chisme Que sea A mí Nadie Me toca a mi Osi A mi Osito De peluche Sí O sea Es que En Estados Unidos Creo que Las disqueras Que sacaron Estos discos No tan conocidos De Sabbath Cuyo miembro De hecho Osi Digo Tony Iommi Es el único Miembro Original Y vigente Que ha estado En todos los discos Pues sí Por eso Tony Iommi Es Black Sabbath No como la gente Comúnmente piensa No pues es este Osborne No O sea Tony Iommi No O sea De toda la escurajera De Black Sabbath Podría decir Que en la mayoría No estuvo Pues sí No O sea Estuvo en los primeros ocho De hecho Por ahí Hay una playera Que dice Como algo así Yo nada más puedo confiar En los You can only trust En The first En los primeros ¿Qué? Los primeros Seis discos ¿De Black Sabbath? Sí Entonces Este Eh Ya se me fue la idea ¿Qué estaba haciendo? De Una playera No Pero antes Pues eso De los primeros discos De Osi Osborne O sea Los primeros discos Ah sí Los otros Los más emblemáticos Es donde Ah sí La playera dice You can only trust yourself And the first Six Black Sabbath albums Nada más puedes confiar En ti En los primeros Seis discos De Black Sabbath Y sí Porque ya los últimos Que fue Creo que Técnica Ecstasy Y el Never Say Die Pues sí Estaban muy flojones Ya se notaba Que ya no tenían ideas Pues sí Tal vez Pero mira La discografía La discografía Digo No están en orden Porque están Aunque No sean raros Pero obviamente Paranoid Heaven and Hell Master of Reality Sabbath Glory Sabbath El True Team Que es el último Born Again Con Ian Con Ian Gillan Así es Mob Rules Con Dio Dio Never Say Die El último Con Black Digo con Osi En los 70's Así es El volumen 4 Ajá El Sabotage Ajá The Humanizer Que es el último Con Dio creo Me parece En los 90's Sí Ajá En el 92 Ajá Headless Cross De 1989 El Technical Ecstasy Que está Como que La portada Está como que Rarafona Obviamente El Black Sabbath Del primer disco Forbidden Ajá Creo que sale Ahí Tony Martin Ajá Seven Star De 1986 Ajá El Reunion Bueno Se reunieron en el Lostest Este Los 4 originales Ajá Y sacaron 2 canciones Ahí inéditas Ajá Bueno Estos son Todos en vivo Live at last Ajá Live Vivo Tear A Live Vivo Es el vivo En vivo Con Ronnie James Dio Ajá De hecho la portada Está muy chida Porque Si la ven Son como figuras O imágenes De canciones De Black Sabbath Este Ahí está un hombre En Con Camisa de fuerza Esto es Paranoid Uno vestido de hierro O sea como un caballero Pues es Iron Man Y así cosillas Bueno Seguimos El Tyr El Cross Purposes Otro disco en vivo Past Lives Que esa es como una Recopilación Y ya Las demás son Recopilaciones Y Star Gold Eso no lo conocía No lo conocías Star Gold No yo tampoco Pero Este Pues si Los primeros seis discos De Black Sabbath Que es el Black Sabbath Paranoid El Master of Reality El volumen 4 El 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 sí está chido, con Ian Gillen la portada está bien fea, pero es un bebé como demoníaco raro con colores muy feos pero pues sí hay sus joyitas y pues obviamente si quieren ya todo el poderío de Black Sabbath ya en su última presentación del 4 de febrero de 2017, pues cómprense el disco en vivo The End por ahí creo que también en su página de internet pueden comprar un EP con 4 o 5 canciones nuevas que ya son las últimas ah sí, que sí, o sea sacaron el The End y luego ese disco como juntos que tiene como 5 o 6 canciones que son como inéditas, sí, entonces igual las últimas presentaciones creo que toca como 13 canciones pero pues también duran un chorro o sea está bueno, está bueno toda la discografía de Black Sabbath y una vez conociendo a la banda pues se pueden dar cuenta de muchas cosas ¿no? este de de estos riffs que son tan característicos y que se repiten y se repiten y se vuelven a a reciclar en otras en otras bandas entonces podemos decir podemos asegurar que Black Sabbath fue la banda que lo inició todo y este año 2020 estamos celebrando el 50 aniversario de su primer disco 50 aniversario así es que se celebró el 13 de febrero así de febrero recuerden el 13 de febrero viernes 13 de febrero de 1970 salió el primer disco fíjate si ese día no hubiera pasado todas esas cosas en Tienes Metal no existiría no existiría no existiría no estaríamos aquí si no fuera por eso si gracias Tony y Yomi Riff Lord y este sigue vivos siguen vivos no como José José entonces eso debe significar algo también se metían hasta las manitas entonces que y hasta más yo creo que más o sea yo creo que José José nunca aspiró hormigas ni se ni se tomó los orines de 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 entonces ahí está y que más ya nada más nada más esto fue nuestro pequeño homenaje a Black Sabbath si por su 50 aniversario del primer disco el primer disco el 50 aniversario nunca llegó nunca llegó porque se murieron a los 49 de carrera su carrera musical como banda pero quien sabe o sea todos están jóvenes pues quien sabe yo sí ya las ando dando a veces ya ves que salió una noticia que tenía Parkinson bueno eso sí es real pero una noticia de que estaba agonizando en un hospital que no fue cierto no pero o si Osborne declaró que él cree que ya no le queda mucho tiempo en este mundo ni modo si no lo fueron a ver ni modo ni modo pero ahí está el youtubes ahí lo pueden ver ahí lo pueden ver entonces oye no así o sea si puedes indique afortunado de haber visto Black Sabbath yo se los vi una vez en 2016 cuando venieron pero ya puedes decir que los viste sí ajá los vi los vi oye eso me gustó estuvo bueno sí entonces y ya por último pues no son tan satánicos como creen usaban cruces o sea crucifijos pero normales no invertidas ajá normales entonces se supone una de las leyendas es de que lo usaban porque un brujo les echó una maldición era un brujo satánico ajá y les echó una maldición porque querían como que estar con ellos y pues les cayó una una maldición el chamuco les cayó el chahuizle el chahuizle y este a ver donde lo tengo aquí tengo el dato aquí tengo el dato búsquelo búsquelo para irnos no me quiero ir no me quiero ir señor Stark señor Stark ah si mira mientras Black Sabbath se encontraba vendiendo grandes cantidades de discos esto ya cuando los primeros en 1970 y comenzaban a tocar en lugares más grandes al mismo tiempo hacía ruido Black Widow una banda que se movía en el rock psicodélico aunque manejaba abiertamente es un concepto satánico también muy bueno Black Widow escuchen el disco de Sacrifice está bien cabrón incluso en sus conciertos escenificaba un sacrificio en el cual la víctima era una joven llamada Maxim esposa de Alex Sanders el Chief Witch el jefe brujo de Inglaterra meses atrás este sujeto había advertido a Sabbat de no tocar en un ritual satánico que se llevaría a cabo en el mismísimo Stonehenge las piedras estas ahí en Inglaterra el grupo había sido invitado por una secta pero finalmente no asistió lo que hizo a sus integrantes acreedores a una maldición el propio Sanders les recomendó usar en el cuello una cruz que el padre de Ozzy las fabricó con aluminio aparte de realizarles una limpia Black Widow casi no vendía discos pero si cobraba más dinero que Black Sabbath por concierto debido a ello su manager Patrick Meehan ofreció sus servicios a Sabbat fue aceptado de inmediato y juntos se embarcaron por una gira en Estados Unidos entonces ponen que les cayó una una pero sus portadas de discos siempre son discos digo cruces normales no salen si no no están invertidas entonces de hecho en el disco el Master of Reality creo ajá a ver en el si tiene una canción que se llama After Forever si que inspiró a a la banda After Forever ¿no? o sea el nombre de la banda y si son mucho más recientes ¿no? pero si si leen la letra habla de Diosito a ver ¿qué dice la letra? recitan hazla ¿alguna vez has pensado que tu alma puede ser salvada? ¿o qué? ah es una pregunta ¿o qué? no, no, no ah perdón ¿o tal vez creas que cuando mueres te vas a quedar en la tumba? es otra pregunta no, no acaso Dios está contigo en la cabeza o es parte de ti ¿acaso Cristo es solo un nombre que lees en un libro cuando tú estuviste en la escuela? cosas así raras si acaso ellos supieran que tú crees en Dios sobre todas las cosas ellos no te deberían de criticar no deberían de criticar que Dios es el único camino para amar o sea toda esta esta canción es este enteramente cristiana entonces no sé por qué dicen que son satánicos esas cosas digo obviamente el escándalo vende más sí claro pero pues no se usaban cruces así abiertamente y tenían unas canciones muy raras como esta de After Forever en realidad nunca dijeron que eran satánicos o sea no nunca lo dijeron este digo también tienen otras como Sweet Leaf que habla de marihuana o este la que viene en el volumen 4 que habla sobre la cocaína cuál es la de Snowblind Snowblind entonces y esta cara de Cristo todos son lo mismo tal vez quién sabe la cocaína la marihuana y Cristo y Cristo son uno mismo son uno mismo entonces dejen de aspirar a Cristo y con ese es el mensaje con el que quiero acabar hoy y esto fue el reconocimiento del primer disco de Black Sabbath así es episodio número treinta y dos y ya para irnos Hugo ajá recuerdanos de redes sociales que a mí ya se me olvidaron porque nos escriben a montones por eso ya no lo quiero mencionar pero estamos en este twitter como arroba intense metal seis 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 en la página de facebook como estamos en la página de facebook igual intense metal mx intense metal mx en youtube también intense metal mx en instagram intense metal ajá y pueden escucharnos en ivox en spotify y en el atunes en el atunes ahí en anchor anchor no sé todos los pueden escuchar en todas las y en el noventa y nueve punto seis 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 también pueden escucharnos en el fm grabamos todos los domingos todos los domingos pero esto sale como eventualmente en el punto de la semana ustedes pueden chequearlo este ya pasó el catorce de febrero si este por ahí subimos varias cosas de las actividades que pudieron haber hecho cuéntenos como pasaron suscriptores de febrero que les regalaron que regalaron miserias que mal pero bueno que triste pero no se preocupen porque siempre pueden escucharnos a nosotros y ahora que saben y se pueden dar cuenta de que están más solos de lo que creen entonces esto fue todo por intense metal alguna cosa que quieras agregar no ya nada más muchas gracias por escucharnos y llegarnos hasta ahorita y larguémonos bueno entonces esto ya ha acabado no queda más que decir que salud salud